Dale boludo, te pase al lado 30 veces, es la puta que te padeo Espera, necesito curarme, Demon Bué, la puta que lo padeo, dale, me estás jodiendo No la dejen vivir Era el ataque, viste, contra Ailid Buen golpe Tienen, tenemos el shield ahí Este es el último, ¿no? Si Uff, jajaja Me da puta madre Vamos a restaurar el otro Vamos ¿Ese? Eh, acá hay ni Eh, los botos me están siguiendo a mi, si, acá arriba Ah, mirá, un molotov Buen 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 Me quedé sin balas, la puta madre No me mató Demon No me mató Demon, que estaba a quemaguerpo Pero me mata el bot a 500 metros de distancia Demon, subí Este tienen sniper los bots, ¿te diste cuenta? De la caja de la fiesta de venir Estoy arriba, la puta madre, esperá, voy a buscar balas Buen Jajaja ¿Cómo haces para mirar los de tu equipo? Está buscando balas Los supervivientes No quiero ver los supervivientes, quiero verlos a ustedes ¿Cómo hago? No sé, ¿bolo? ¿Quién está? No veo crío ¿Quién está? No, sal ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? No, chaval, me dejó contra la columna Toma, viejo, sorete Me la dejó contra la columna, chaval Ay, no llega, boludo Ay, no me di cuenta Uy, me comí el ruedazo ¿Quién es el zangacheo? Recordate de no tirar piedras a Ariel, eh Dale, siempre contra mí, va a ser Si estás más cerca Él Ah, y estás llorando, que estoy contra Aileen No llore, Aileen Encima me carga el arma, la concha Ayuda, demon, demon, anda a ayudarla Cállate, cerra el orto Andá, dale Igual no me vas a poder matar Ah, locura, los bordiritos, ya están nuevos, viste Quieren todo el hack estos Qué hack No, 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 no Deja de shorikear Vos, si se es un peto Andá, andá a llorar la demo Tal cual, si no está con demo, qué pasaría, no? Daría bueno La, ah, la puta madre Me sé Bué Yo, boludo, ¿Quién me sacó a Zoe? La concha de tu hermana ¿Quién era Charly? No, yo estoy muerto No, yo era el, chupacar Espera ahí, no veo nada No puedo sacar Yo tampoco Che, sacó otro botiquín más de la galera No, hay botines acá No No, no No hay lead No hay lead Está bien, Ariel Se deja Toma, oleme el buguito Ole, ole Si Si, porque se me traba todo Vas a ver después los videos ¿Lo aprendiste a usar? ¿Lo aprendiste a usar? ¿Liz? Más o menos Déjalos a los bots Son unos pelotus Guay, me agarra un shocker ¿Me ayudas? Genial Shokey largos Shokey todas Shokey todas Shokey todas Sholey, ¿qué decís de los cigarrillos marca B8? Esperá que se curen No sé, no los fuma nunca No los van El Melbur El cigarrillo de los locos ¿Eh? Bueno, me vomitaron A los locos le dan Melbur ¿Lo sabían? No 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 fumes Melbur Porque todos los que fuman Melbur Terminan re chapos Tanto re loquito Sonreer Vamos a tener una macuja Uy Seguro largo Seguro las piñas Ahora estará el otro día Sí, ya sé Hace rato que quiero hacer eso Van a poder Putos Dos tiros me mata a Zoe Re bien Uh, cuidado a Elin Elin hay que salir ahora Esperá boludo, no veo un choto ¿Me ves? Sí Ahora sí Buah Sí Buah Uh, el tanque, el tanque Dale, la tienen conmigo Yo en realidad ataco al primero que veo No, 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 es que Decía una quise agarrar demon Y no sé quién agarrar Ah sí, la agarró demon No, no, no No, no Y sigue vivo a la puta corretaria Ahora sacan 4 botes Que más Ahí te curan, mira Ahí está, vamos, vamos Se quiere el boi Corre, 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 corre Sí, ya sé No puedo... Tocá, botón arriba Pero no puedo correr muy arriba que digamos Eh, muy rápido digo La puta que lo pere Tocá el botón rápido Sí, ya sé Buena ¿Que hace demon? ¿Te hace sacrificar? Quiero que era IMA que vos crees El bloque de corto aquí está ¿Puedo decir que no lo hagas? ¿Puedo decir que no lo hagas?